Música Bienvenida Mora, es un placer poder estar hablando hoy con vos agradecemos esta diferencia que tenés con el Colegio Westminster para poder entablar esta videoconferencia nos gustaría que te pudieras presentar y que toda nuestra comunidad pudiera conocerte Mi nombre es Mora Matazzi, como dijeron soy licenciada en Comunicación por la Universidad de San Andrés ¿Alguna vez escucharon hablar de la carrera de Comunicación? Comunicación es un campo disciplinario, es decir, es una serie de disciplinas sociales que tratan de comprender cuáles son los procesos por los cuales las comunidades, las sociedades se comunican ¿Cómo piensan que se hace efectivamente eso? Creo que la forma más sencilla se trata de encuestas, sí, encuestas Encuestas es un método, que es un método cualitativo Si ustedes alguna vez que usan su celular, su teléfono celular, o están en alguna red social y se preguntan, por ejemplo, ¿qué significa dar un me gusta? ¿qué significa dar un like? ¿Es posible que hacer investigación sea una de las formas que puedan encarar en sus carreras profesionales? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es algo que favorece? ¿Es un ámbito de la educación o también ves el lado de la tendencia Sí, esa pregunta es muy importante porque cuando uno lee los medios sobre dispositivos de comunicación o cuando uno incluso charla con sus amigos, lo que fuere, es común escuchar las dos perspectivas, ¿no? Como es muy bueno y es muy malo. Muchos estudios que leí sobre este tema, lo que plantean es que depende de la personalidad. Vos, ¿cómo pensás que las nuevas tecnologías van cambiando todo el mundo? Y nosotros, como son muchos de los jóvenes, los usuarios, pensás que está bien desde el futuro que no puede influenciar, ¿cómo pensás sobre eso? Que con las tecnologías tenemos ciertas condiciones que transformamos, que nos apropiamos y que nos transforman a nosotros también. Hay tres cosas creo que son importantes para lograr estudiar en el exterior, si es algo que los motiva o les interesa. Curiosidad, perseverancia y resistencia a la frustración. Tienen que aprender inglés, tienen que formarse a parte de la universidad, tienen que hablar con instituciones que envíen estudiantes al exterior. Harvard agradece mucho que haya estudiantes internacionales. Estar en un contexto académico y hablar inglés no es tan fácil. O sea, que el idioma, naturalmente, incluso cuando había estudiado durante muchos años, fue un poquito algo que me estresó. Esperamos a la Argentina en la segunda etapa del año, para que puedas acompañarnos en nuestro colegio y desearte lo mejor para todo tu recorrido académico que no está ahí. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chau.